Estamos de regreso para las informaciones, pero hacemos un alto para entrevistar a quien hoy es el invitado en iNoticias. El alcalde de la comuna de San Juan de la Costa, don Bernardo Candia Enrique, a quien saludamos y le agradecemos la visita a los estudios de Inet Televisión. ¿Cómo está, alcalde? Bien, y agradecerle la invitación a ustedes por dar a conocer también lo que es la comuna de San Juan de la Costa, su desarrollo y sus proyectos. Época de balance, además, porque se termina el año, ya prácticamente no queda nada para que se nos vaya el 2015. Bueno, sí, nosotros ya estamos evaluando lo que fue la gestión del 2015 y, en realidad, desde nuestro punto de vista, lo que se ha logrado en San Juan de la Costa hasta el momento es muy importante para la comunidad de San Juan, para el desarrollo de la provincia, porque ha tenido un impacto no solamente a nivel comunal, sino que también a nivel provincial y regional. Mucho énfasis en las comunidades indígenas, ¿no? Sí, nosotros hemos estado trabajando en cuatro ejes fundamentales, que es el eje de infraestructura y equipamiento comunitario. Y ahí estamos viendo todos los temas que tienen que ver con el mejoramiento de la red caminera. Estamos viendo también el tema de lo que es la construcción de postas, estaciones medico-rurales, el equipamiento comunitario básico que requiere de la comunidad para poder desarrollarse en forma adecuada. A propósito del tema de las postas, Chamilco y Loma de la Piedra, ¿no? El core, Reunión Osono, ¿algo se refirió a este tema de un aumento, digamos, de este presupuesto de inversión? Yo lo invitaría a los core a que leyera la ley de presupuesto. ¿Qué pasó exactamente? La ley de presupuesto está establecido que cuando tú tienes... Los proyectos siempre tienen dificultades muchas veces en la implementación, en la ejecución propia del proyecto. Nosotros para ganar tiempo presentamos un solo proyecto que se emplaza en dos localidades. O sea, es decir, el proyecto es exactamente el mismo. Son postas para... Son dos postas que cuestan alrededor de 400 millones de pesos y Elito, que es el fiscalizador de la obra, hace una observación que dice que para él se requiere reforzar lo que es la estructura en hormigón y fierro para evitar cualquier situación a futuro de un sismo, por ejemplo, de tal forma de que efectivamente reforzar la estructura en hormigón y en fierro. Y eso va a una evaluación de un experto externo, que es un ingeniero calculista, no mecánico, que tiene que ver obviamente con personas que tienen la calificación para poder hacer este tipo de trabajo. Él es un profesor de la Austral, hizo un trabajo y en su informe dice que efectivamente estos dos proyectos tienen que ser reforzados en la estructura para evitar cualquier situación a futuro. Y eso va a una comisión del gobierno regional que hace la evaluación. Gobierno regional desde el punto de vista administrativo. Y ellos determinan si corresponde o no corresponde. La ley de presupuesto dice que cuando un proyecto solicita un aumento de obra por situaciones como es de esta naturaleza, no va a re-evaluación al Ministerio de Desarrollo Social, sino que pasa, digamos, a esta comisión, la comisión emite un informe y después se ve en tabla en el Consejo Regional. Eso no está cuestionado, digamos, y al contrario, ¿sigue su curso? Eso sigue su curso natural porque es parte de lo que son las responsabilidades administrativas. Cabe recordar que aquí tiene responsabilidad en la ejecución de un proyecto el ingeniero calculista. Si sucede algo, él es el responsable del diseño de ingeniería, la unidad ejecutora que somos nosotros como municipio y el mandante lo que es el gobierno regional. O sea, hay tres responsables del proyecto. Por lo tanto, aquí lo que uno hace es salvaguardar la seguridad de las personas que se van a atender en esa infraestructura y por otro, también las responsabilidades administrativas en caso de producirse una tragedia. A propósito, el tema de salud y de los hospitales, este hospital de Emisión San Juan, ¿cierto? Y recorta recursos, ¿cómo está eso? Bueno, ese hospital sigue su curso natural. Ellos llamaron a licitación, se debe adjudicar y yo espero que el próximo año ya tengamos obra en ejecución. Por lo tanto, para nosotros no es un problema este recorte presupuestario en el área de infraestructura en salud. Y por el contrario, tuvo buenas noticias con la visita del Ministro de Obras Públicas, ¿no? Claro, nosotros, bueno, el Ministro Alberto Hondurraga vino a colocar la primera piedra del primer camino transversal alfaltado en San Juan de la Costa. Y eso tiene que ver con lo que uno denomina la equidad territorial. O sea, es curioso que la única comuna que no tenía ningún camino transversal alfaltado fuese San Juan de la Costa. Entonces, cuando tú tienes un emplazamiento de una población, de un pueblo originario, donde por diferentes razones el Estado ha tenido una mirada bastante sesgada, todo el desarrollo se produce desde el eje longitudinal, vale decir, de la ruta 5 Sur hacia la cordillera y no hacia la costa. Entonces, aquí hay una inequidad social y territorial que afectaba a las comunidades indígenas. Por lo tanto, nosotros es un hecho histórico que tengamos el primer camino transversal alfaltado, que son 12,5 kilómetros, que nosotros, más que un camino, queremos transformarlo el día de mañana en una ruta, de tal forma que efectivamente la gente que concurra a San Juan de la Costa concurra a un lugar atractivo, a ver paisaje, a hacer caminata y a empaparse de cultura. Para muchos el camino de ozono a la costa, la costa ozono es de tanta curva, no es fácil, es riesgoso para algunos conductores. ¿A ustedes le tienen que la idea de la doble vía para la costa? Bueno, nosotros le planteamos como un sueño de... Si uno tiene una mirada territorial, yo veo nuestro territorio desde el Atlántico al Pacífico. Para mí es fundamental fortalecer la ruta 215 y la doble vía de este eje transversal sería una, yo diría, inversión muy productiva para toda la provincia y la región y el país. Primero, tendrías el primer paso con doble vía. Segundo, tendrías, digamos, una mayor productividad. Tercero, ganas en tiempo y en seguridad. Tanto que se quejan los señores de los habitantes de San Juan, en este caso de Puyehue, más que los habitantes, yo diría también las mismas autoridades. Bueno, la solución la tienen a sus manos. Las ideologías no pueden obstruir el desarrollo de un país. Por lo tanto, si el Estado no tiene los recursos como para financiar hoy esa ruta, debería ser concesionada. Tú te ahorras en tiempo y ahorras también en términos de lo que es el recurso económico. En el caso, por ejemplo, de la ruta 215, si tú haces eso y la concesionas, el usuario va a ahorrar en términos de tiempo y también de combustible. Lo que se ahorra en combustible lo puede pagar en el peaje. El peaje lo puedes construir un poco más arriba de lo que es Entrelagos, que tanto les preocupa a la gente, sobre todo al alcalde y al diputado. Entonces, hay mecanismos que tú puedes salvaguardar los intereses de la comunidad, de tal forma que ganas en seguridad, en productividad, y insertas una ruta de esta naturaleza con proyecciones a futuro. En 10 años, a lo mejor, ¿por qué no soñar el litoral con una doble vía? Y tú fortaleces todo un desarrollo territorial. Ha afianzado mucho el turismo usted en su zona. Ahí viene una posible inauguración pronta de un mirador, ¿no? De Contaco y el lanzamiento de la ruta Los Loncos. Sí, nosotros hemos hecho el lanzamiento de la ruta Los Loncos y los miradores étnicos. Vamos a construir dos más. Los dos van a estar emplazados en Bahía Manza. Son dos miradores que se agregan a los dos ya construidos, que tienen el elemento ordenador, es el círculo, que es la cosmovisión del pueblo mapuche-huelliche. Y eso, obviamente, le da un atractivo cultural y una simbología que, si la gente quiere ahondar un poco y profundizar en la cultura, va a encontrar una explicación de la existencia humana en esa simbología. Sabido es por todos que el turismo aumentó considerablemente, la visita de turistas, por las mismas actividades que ustedes han programado cada año. ¿Nuevos desafíos para este verano? Bueno, nosotros queremos seguir fortaleciendo este flujo de turistas. Nosotros, de acuerdo a la estadística proporcionada por Carabineros, en la última época de estival llegaron alrededor de 80.000 personas. Eso, evidentemente, significa... Sí, histórico significa tener un soporte físico que dé cuenta de esa población flotante. Nosotros en eso estamos trabajando, tratar de que en el día de mañana, como el flujo va a ser permanente, tener mejores condiciones. Eso significa alcantarillado, mejorar la captación de agua, de tal forma que efectivamente tener mejores condiciones ambientales necesarias para que el desarrollo del turismo sea, de verdad, un potencial en San Juan de la Costa. ¿Y hay materia para los turistas, cabañas, tele? Bueno, yo me alegro porque muchos privados han estado invirtiendo en cabañas. Se están construyendo a lo menos 7 u 8 cabañas este año. Y eso significa que son ofertas que se van a, obviamente, sumar a lo ya existente. La gente está visualizando que ahí hay una oportunidad de negocio. De hecho, vino una empresa de Antofagasta para construir un hotel. Ven la posibilidad de construir un hotel en Bahía Mansa. Y eso, obviamente, que nos alegra a montones porque, de alguna forma, se ha ido transmitiendo de que, efectivamente, en el litoral existe un potencial enorme para el turismo. Un turismo sustentable, un turismo que, en el fondo, no hace daño, no es industria, no es carbón, no es polución. ¿Construir un terreno firme? ¿Hay una situación preocupante que tuvieron ustedes este invierno? Bueno, hay terrenos que no son adecuados. O sea, estamos trabajando en lo que es el plano regulador para regular y normar lo que es el uso del suelo. O sea, hay lugares que, evidentemente, no se puede construir. Y la gente se estaba construyendo porque, efectivamente, no teníamos un plano regulador, no había una normativa. ¿Se le está advirtiendo a la gente eso? Hay un proceso de consulta a la ciudadanía. Tenemos dos años para terminar el plano regulador. Y yo espero que la gente también entienda de cuando se toman decisiones, acepten esas decisiones, porque, evidentemente, hay zonas que son de riesgo y no se puede construir. Alcalde, también tengo entendido que el tema de la construcción del Liceo Ante los Quien de Puahucho, ¿es nuevo o reconstrucción? ¿Qué es lo que va a ser? No, eso es una reposición del liceo. Es una construcción esperada por años, una inversión de 2.800 millones de pesos. Parte ahora en el mes de enero, por razones obvias, el colegio termina ahora en diciembre y esperamos partir la obra en enero, de tal forma que ya tener un plan de contingencia para marzo. Compramos, o estamos comprando, entiendo yo, los containers que van a ser habilitados para cambiar, digamos, las aulas que van a ser demolidas por estos containers que van a ser por un año aproximadamente, que se va a demorar la ejecución de la obra. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a tener el próximo año una ejecución de 16 proyectos que significan alrededor de, calculo yo, 10.000 millones de pesos. Ok. Bueno, estamos en el tiempo. No sé si quería agregar algo más en 30 segundos. Bueno, solamente decirle que sigue el plan habitacional. Hoy día estuvimos con la autoridad sanitaria. Vamos a tener 160 casas nuevas para familias de San Juan de la Costa, que son casas que llevan agua potable, llevan también las condiciones... ¿Que están siendo habitadas? Hay 110 que están siendo habitadas, 70 de las cuales ya están en uso. ¿Y qué dice la gente? Y ahora viene, no, muy contenta la gente porque son viviendas de madera, pino oregón o pino impregnado, y con las condiciones que ya se las quisiera cualquier ciudadano en Osorno. Dignidad para ellos. Lamentablemente, tenemos las mejores casas hoy día en San Juan de la Costa para Osorno. Ok. Alcalde, muchas gracias. Muchas gracias a ti. El alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Cande Enríquez, con iNoticias. Vamos a una pausa y de vuelta seguimos revisando más informaciones. Ya estamos de regreso.